Es el mismo alcohol etílico, es el mismo, miren que es el mismo alcohol, la misma base, ¿sí? Pero dependiendo su grado de pureza y de bolsa de migración, así va a ser su actividad y su acción. Entonces, por lo tanto, si yo hago una solución hipocresiva, al 2% no la puedo utilizar en un área de alto grado de contaminación. Porque no va a tener el efecto, la eficacia que yo necesito, la efectividad. Entonces, ahí tengo que utilizarlo a una mayor concentración. En el caso del hipoclorito, comercialmente viene a 5.25% en la concentración del hipoclorito comercial. A veces yo tengo que preparar ilusiones hasta el 3%, 2% y 1% para cada una de las cartas en el hipoclorito comercial. A eso se refieren las mismas. Por eso uno debe determinar la cantidad de la solución que voy a preparar. Pregunta aquí, ¿debo decir si quieran ponerlo? Esta CD significa concentración deseada. BD, volumen de solución y de la concentración deseada que va a preparar. Esta, BD. Y esta CD significa concentración conocida. ¿Listo? Vale. Para igual, es igual a volumen, igual a columna en el artigo. Gracias.